Entonces, señorita firial, vigile a las concubinas. Cuando el sultán se va a la guerra, la madre del sultán comenzará a dar órdenes. Muy bien. Las vigilaré de cerca. Mira, ¿cómo controlaría a esa mujer? ¿Puedes verla? Actúa como si fuese sultana. Me está llamando. Voy a enseñarle a que reconozca su posición. Adelante. ¿Qué sucede, señorita Hurrem? Zambula, ¿no me darías una lección y un recorrido por el palacio? Muérdete la lengua. Mi nombre no es Zambula, es Zumbulag. Así que debes decirlo bien. Realmente me decepcionaste, Zumbulag. ¿No sabes que para cuando el sultán Suleiman regrese de la guerra, la señorita Hurrem tiene que haber aprendido todas las lecciones? Bueno, vete ahora y te veré por la tarde. Te enseñaré ahora a tu habitación y no te metas en problemas. Ve. ¿Verdad? 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 Cacim Pasha ha llegado, Sultana. Vete con Gulf. Quiero hablar con Cacim Pasha en privado. Cacim Pasha. Es un asunto muy importante. Cacim Pasha, hay algo de lo cual debemos hablar. ¿Qué puedo hacer por usted, Su Majestad? Tengo una concubina en el arena a quien estoy cuidando y enseñando. Ella es de Rusia y su nombre es Hurrem. Se convirtió al Islam. Una concubina hermosa. Y tiene muchas habilidades. La concubina debió aprender muy bien, ya que Su Majestad se ha encargado en persona. Tengo una sugerencia con respecto a ella que podría interesarle. La concubina. Gracias por ver el video. Ahora lo entiendo. Debo obedecer a todo lo que dice la madre sultana. Si lo hago, no moriré. Y debo darle hijos al sultán. Así es. Zumbulag, me gustaría escribirle una carta al sultán. Es una carta de amor. Pero mi carigrafía no es buena. La dictaré y tú la escribirás. No soy tu sirviente personal. Que la escriba, Fidial. Ya es suficiente. Tengo trabajo que hacer. No te marches. Aún tengo mucho por aprender. Hemos terminado. Hurrem toma lecciones todo el día. Está ocupada todo el tiempo. Y no está causando problemas, mi señora. Sultana, el hijo de Kacimpa ya ha llegado de Edirne para verla. Dile que pase. Dile, ve a trabajar. Ya puedes irte. Bienvenido a Shurrei. ¿Kacimpa ya te habló de esto? Sí, su majestad, sultana. Su excelencia, sultán Suleiman, mi señor y amo. Hurrem, su fiel concubina, extraña su amor. Usted es la razón de mi felicidad y estar lejos de usted destroza mi corazón. Sin usted, mi alma sufre. Y mi vida no tiene color, mi querido sultán. Ayse, vete. No te llamé. Quiero algo del armario. Puedes seguir sin eso. Vete. Rápido. ¿Esta muchacha está loca? Ah, escribe esto. Mi señor, su imagen está siempre en mi mente. Es bueno. Me gusta esa oración. ¿Cómo vas a enviar esta carta, Hurrem? Solo escribe. Hallaré a quien la entregué. La madre sultana tendrá un banquete hoy. Y me pidió que se lo informe. ¿En honor a quién es el banquete? Gurisa, ve y prepara mis mejores ropas. Debo verme perfecta hoy. Por favor, escribe más. Pero ya es suficiente para una carta. ¿Cuándo te veré? Estar lejos de ti. Es peor que la muerte. Sí, escribe eso. Ay, sé. Es suficiente. Te dije que no puedes. Hurrem, baja la voz. Disculpe, no fue mi intención. La madre sultana quiere verte en el jardín. ¿La madre sultana? ¿Su majestad quiere verme? Sí. Muy complacida. Te está esperando. Vamos, Firial. No llegues tarde. Si no está enfadada. Y el sultán está loco por mí. El sultán está no치�iste. ¿Sabes qué? Nole. No. 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 Ni, no. Ni, no. 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 Está agradable aquí. Mira qué hermosas rosas. Adelante, Hurrem. Recoge algunas rosas para mí. Mi querida Sultana, estas rosas son hermosas tal como usted. Le daré algunas. Me corté. Qué mal comienzo. Pobrecita. Espero que la señorita Hurrem no esté sufriendo. No se preocupe por ella. La señorita Hurrem a veces actúa un poco tímida. Es suficiente por hoy. Entremos. Señorita Firian, que Hurrem me acompañe para la cena. Por supuesto, su majestad. No se preocupe por ella. 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 Daye. ¿Qué dijo a Shurbey? ¿Le gustó la muchacha? Absolutamente. Se enamoró de inmediato. Señorita Hurrem, ven conmigo. Señorita Hurrem, ven conmigo. No se preocupe por ella. No se preocupe por ella. Señorita Daya, ¿a dónde vamos? Algo anda mal. ¿Hay algún castigo? Por favor, dígamelo. Tus días en esclavitud han acabado. Ya no eres una concubina. Irás al palacio de Dirne como novia. ¿El sultán me aguarda en el palacio de Dirne? La madre sultana ordenó que te cases con el hijo del vizir Kassim Pasha. Pero seré la novia del sultán Suleyman. ¿Ha olvidado eso? ¿Tú estás sorda? Escucha lo que te digo. Te casarás con el hijo del vizir Kassim Pasha. Y te irás a herirme. Ya no tienes opción. Partirás del palacio por la mañana. No. Eso no sucederá. No. No me marcharé. El sultán Suleyman. Calla. No menciones el nombre del sultán. La madre sultana ha decidido y debes hacerlo. Es una orden. No. 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 Que Allah proteja a la madre Sultana ¿Viste cómo se deshizo de esa concubina? Sultana, espero que todo salga como desea Claro que así será Cómo me gustaría ver el rostro de esa concubina Se lo merece Espero que adonde vaya sea un infierno para ella Eso espero ¿Estás contenta ahora, Maidebran? Su presencia hace que esta festividad sea gloriosa Con la ayuda de Allah Tendremos muchas cosas para celebrar ¿Verdad, Atice? Espero que el Sultán Suleiman regrese sano y salvo Así cada día será de celebración Ve a tu habitación Llorar no cambia nada Y ellos no cambiarán de parecer Quiero hablar con la madre Sultana Y pedirle su perdón Vamos ahora a tu habitación Cálmate ¿Estás loca? Felicidades, novia No me casaré Es mi palacio No me iré Seré la esposa del Sultán La esposa que amará Y tú Tú no podrás tocarme O morirás Daí, escucha Llévate a esta concubina insolente de aquí No soy una concubina Soy Hurrem Hurrem, la Sultana ¿Viste lo que hizo ese insolente? Casi le doy una bofetada No quiero ir El Sultán me ama Y seré su esposa ¿Cómo podría ella ser su esposa? Debe estar muy asustada Y por eso reaccionó así Seira Abandonará este palacio Sin importar cuánto llore No quiero ir No quiero ir No quiero ir Preferiría morir aquí No quiero No quiero ir Hurrem, cálmate Hurrem, no grites Déjame sola ¿Por qué me empujas? ¿Qué te hice? Eres como ellos Todos quieren deshacerse de mí ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué estás haciendo? No me mudaré No me iré No me importa lo que hagan Solo me llevarán a Edirne muerta Estoy arruinada ¿Por qué me hacen esto? No me han quedado No me hagan ¿Por qué me hacen esto? No me hagan No me Questar No me hagan 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 CC por Antarctica Films Argentina